Miren, yo les quiero aclarar algo. Eso que sucedió con la firma para revocatorio, eso no es como están diciendo ellos que fue el CNE que nos impidió que esto y lo otro, eso es paja. Es el chavismo resentido que no cuenta con apoyo de las dos fracciones de poder en este país. Por un lado el chavismo de gobierno y por otro lado la extrema derecha. Puedo dar dos ejemplos de esto. Uno, en las elecciones internas del PSUV se activaron una sola máquina por centro, pero eso sí, hubo en centros que votaban hasta la 1 o 2 de la mañana y de donde yo soy hasta un centro o un municipio votaban hasta el otro día. Otra cosa, en estos días un candidato a la gobernación, un ex candidato a la gobernación en el estado salió y fue claro, preciso y conciso y dijo que no apoyaba el referéndum porque su partido a nivel nacional no le daba el apoyo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que estos resentidos que no tienen pueblo, que no tienen nada, están llamando un tal fraude cuando ellos no tienen una real incidencia en la base. Entonces, ¿quiénes son los resentidos? Porque ciertamente puede haber un pueblo molesto, pero si no tienen a sus líderes dando un apoyo masivo para esto, no se va a conseguir nada. Y es así de claro este problema.